Bueno, señores consejeros, decirles que en el Partido de Ciudad de Mocas estamos ya preparándonos con todo cuidado para participar en este proceso electoral, en esta jornada electoral que culmina el primero de julio. Y si quisiéramos mencionar, vamos a estar atentos a que en toda la estructura electoral y en los órganos electorales este instituto actúe con apego a derecho, buscando, priorizando que se respete la voluntad popular. Bueno, seguramente nuestro partido tendrá una alta participación de ciudadanos. Tenemos planillas bastante competitivas, fórmulas de diputados y diputadas sumamente competitivas y competitivos. Y esperamos que los demás partidos, que se hacen una convocatoria a los demás partidos, también actúen con responsabilidad, actúen con apego a la ley. Nos preocupa la situación que se está viviendo en el Estado, hay que decirlo, hay violencia, hay preocupación porque, si bien lo dice el dicho que el que nada debe, nada teme, sí nos inquieta que a nivel nacional se haya generado una tendencia de violencia hacia la clase política, hacia los precandidatos de algunos partidos, hacia los candidatos de otros partidos, que ya suma más de 60 en el país. No esperamos que en México se continúe con esa tendencia, ni esperamos que en Oaxaca se dé ese tipo de hechos. Sin embargo, sí es importante señalarlo porque aprovechamos la presencia de los medios para pedirle no solamente al Instituto de que esté atento para que los candidatos y candidatas tengan la seguridad necesaria para el desarrollo de las campañas, sino también al Ejecutivo del Estado y al Gobierno Federal, porque a finales vamos a estar inmersos en una campaña que atiende los tres niveles de gobierno, es decir, municipal, estatal y federal. Agradecerle, pues, Presidente, hoy hacemos esta primera entrega, traemos toda la intención de que como partido vamos a colaborar para que sin necesidad de pactos políticos, nosotros con toda responsabilidad podamos realizar la campaña de manera respetuosa, a eso nos comprometemos. No vamos a la confrontación política innecesaria, vamos a ir a la confrontación de ideas y de propuestas para que los ciudadanos en todo momento tengan información y cuando llegue el momento también, pues, emitan su voto de manera consciente. Vamos a señalar, Presidente, señores, señoras, consejeras, vamos a señalar puntualmente también si algún partido, algún candidato o alguna autoridad se está intrometiendo de manera ilegal en los procesos o en el proceso electoral. No nos gustaría ver a presidentes municipales, a diputados locales o a funcionarios del gobierno del Estado o a funcionarios electorales cargando los dados de alguna forma por algún partido o algún candidato. Esperemos que eso no ocurra. Tenemos confianza en este órgano electoral, tenemos confianza en que van a actuar con responsabilidad, porque ahora sí lo necesitan, aunque suene trillada la frase de que ahora más que nunca, yo creo que ahora sí, más que nunca, por el ambiente político, por el ambiente de inseguridad que se vive, y lo tenemos que señalar, no tenemos por qué mentir, cotidianamente se están viviendo hechos violentos, que esperemos no estén de alguna manera relacionados con el proceso electoral. Esperemos que no se esté generando un ambiente de temor, un ambiente de miedo. Esperemos que los poderes prácticos que comúnmente en estos tiempos aparecen con mayor fuerza puedan ser controlados por las instituciones y puedan de alguna manera evitarse hechos que desalienten la participación ciudadana o que generen hechos lamentables. Entonces les agradecemos.